Bienvenidos a un nuevo video para Monster Lays, en el video del día de hoy tendremos lo que sería digamos las recomendaciones para el Bounty, puede que lo esté sacando algo tarde ya que no sé en qué fecha estará publicándose este video, espero que sea al menos fin de semana, pero bueno directamente pues bueno qué es lo que se recomienda para el Bounty, esto digamos para los que somos viejos digamos los que somos viejos ya de tiempo sabemos cómo es que funciona el Bounty, sabemos casi todas sus mecánicas, conocemos directamente cuáles son los monstruos que funcionan al menos en el ámbito general, ¿A qué me refiero yo con esto? Que prácticamente es algo que funciona para todos los tipos de situaciones, o sea situaciones donde directamente puedes usar cualquiera y todo te va a funcionar de una u otra forma, entonces ese digamos sería el beneficio o la forma con respecto a los que son viejos, ahora con respecto a los que son nuevos, ¿cuáles son los monstruos que se recomienda? En primer lugar, bueno al menos el monstruo que se recomienda con respecto a atacante, el primero que se recomienda y el que todo el mundo digamos va a estar usando es el buen Justino Justicias, ¿por qué? Porque digamos que este lo que tiene es de que bueno puedes usarlo casi contra cualquier fugitivo al menos de la tanda actual ya que hay uno con que no puedes usarlo pero ya con los demás puedes usarlo perfectamente, ahora bien ¿a qué rango se necesita? Rango 4 como mínimo, ese es el problema que tiene Justino Justicias, necesitas que esté a rango 4 como mínimo porque directamente a rango 4 es en donde obtiene lo que prácticamente le da el daño bestial que suele tener muchas veces, ¿no? Debilidad ante el elemento luz, lo cual hace que sus grupales quiten bastante, ¿no? Prácticamente para los que no lo saben la debilidad, bueno todo lo que es debilidad y todo lo que es efectivo recibió durante la era silvestre a principios de la era silvestre lo que es el buff que le aumentó el daño de un 50 a un daño doble, o sea prácticamente ahora las debilidades te aumentan el daño por 2, antes no, antes era digamos un 50%, nada más. Entonces por eso mismo es de que la debilidad ante el elemento luz es recomendable usarlo con un Justice o bueno con un Justino, ya que prácticamente no, o sea directamente ya con eso tienes mucho daño y bueno. ¿Qué habilidades son las que se recomienda para usarlo en el bounty ya que ahí si cambia un poco el cuento? Obviamente lo que es turno extra no se lo tienes que dejar, al menos una de ellas y ya lo demás pues bueno puedes escoger en lo que es el grupal más fuerte o directamente potenciarlo hasta el infinito. Pero lo que se suele recomendar es digamos nada más ya sea potenciarlo directamente ya que el Justice va a usar primero lo que es ya sea el de daño triple o el de daño doble y después va a usar lo que es el grupal o el ataque especial ya que dependiendo del equipamiento va a tener digamos su virtulista ya sea en los primeros dos turnos o en el primer turno incluso. Dependerá mucho, o si no si simplemente puedes dejarle digamos todo lo que sea de luz, esto si tomando en cuenta que sea a rango 4 porque si no es a rango 4 no puedes usarlo de cierto modo ya que entonces gastaría un turno para colocar esto y eso es digamos algo que no se recomienda. De esta forma pienso yo es como sería digamos que se usa a un Justice directamente, prácticamente un grupal fuerte, individual fuerte, el de daño triple y el de potenciado. Este de turno extra se deja para que la máquina digamos lo use, para que la máquina se vea obligada a usar solamente tres habilidades, eso es lo que se suele dejar durante el bounty siempre a los monstruos que tienen turnos extras, se le deja uno para que directamente lo obligues a usar sí o sí tres habilidades y de esa forma no gaste digamos sus turnos, sus primeros tres turnos o únicos turnos en hacer otra habilidad que no te conviene, esto suele ser digamos para casi todos los monstruos que tienen turnos extra. Eso digamos sería con respecto a atacante porque si es prácticamente el primero que se recomienda ya que como dije la debilidad ante el elemento luz le aumenta mucho y ya los soportes bueno simplemente es de que los coincidas. Así que bueno, siguiendo con el tema de atacante, ya saliendo digamos del lado de los dioses, yendo ya al camino mortal digamos, el camino que prácticamente los jugadores nuevos o prácticamente el que no tiene un Justice pues tiene que pasar, prácticamente serían los atacantes fuertes. Nada más, ya sea los mismos especialistas que han salido ya que bueno, este señor quiero o no tiene perforación y tiene lo que es odia villanos, eso sí, esto no le va a servir de mucho ya que que yo sepa no hay muchos villanos a menos que salga justo justo el que tienes, ¿no? Pero ya de ahí con respecto a la efectividad pues bueno, si un monstruo es de magia pues colócale ataques de planta, ¿no? Si un fugitivo es del elemento luz pues obviamente coloca elemento metal, ¿no? Así que de esa forma digamos puedes tener lo que es el aumento del daño, puedes tener digamos los potenciados, eso sí, que tenga daño suficiente ese es otro cuento, ¿no? Por algo es de que el especialista que se encuentra actualmente pues digamos que es uno de los que tiene mucho daño pero sufre mucho, directamente el fugitivo de la Liga 8 que es en teoría, entre comillas, el que le debería de hacer efectivo no lo hace ya que prácticamente es lo contrario. A pesar de que este monstruo tiene muchísimo daño, tiene potenciados hacia ella misma antes de hacer el daño, además de que también se coloca odia elementos, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado y además de que tiene también odia sombrilla, ¿no? O como se le conoce odia umbrela que es prácticamente el odia al endurecido, a los duros y al baluarte. Si no estoy mal, creo que también cuenta el odia al superdemonio, a los demonios y creo que a los villanos. Debería de contarlo ya que es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahora, siguiendo digamos con esto, ahora, ¿qué atacantes recomendaría? Pues obviamente uno como Hans Settel, si lo tienes a un rango más alto puedes hacer bastante daño. Otro atacante que se puede recomendar, bueno, aparte de esta era, pues obviamente, dependiendo de cuál es el que te enfrentes. Si es un monstruo de oscuridad y sabes tú que un epamicondras o un señor microondas, como le conozco, pues prácticamente puedes usarlo, ¿no? Ya dependerá mucho de si realmente es del elemento oscuridad. Eso sí, tienes que tener en cuenta de que sea solo de oscuridad. No puede ser del elemento luz, ya que este no tiene debilidad ante el elemento luz, ¿no? Así que tienes que ver eso también. Y bueno, muchos de los atacantes anteriores de la era del multiverso, ¿no? Miniminus, Pugnus, que yo no los tengo porque no los saqué, pero prácticamente, ¿no? Todos los atacantes especialistas de la era del multiverso puedes usarlos. Un Satirus, no, porque que yo sepa, no hay ningún monstruo correspondiente a estos libros. Principalmente a los que les da odia, que yo sepa, no es muy recomendable usarlo, al menos en el Bounty. A menos, claro, que exista esto, pero ya de ahí no. Así que, bueno, dependerá mucho. Pero en sí, los atacantes, como ya dije, prácticamente suelen ser los mismos del multiverso. Prácticamente ya que varios de ellos le pueden hacer counter o, bueno, le pueden hacer efectivo a lo que es varios de los fugitivos que ya conocemos, ¿no? Que prácticamente ya que sabemos, pequeñohinias para los que sean, digamos, para los que no sean inmunes al noqueo, ¿no? Ya que ese solo tiene odia contra el odian noqueo. Y después tenemos a Pugnus, que sería, digamos, una versión inferior, por así decirlo, del especialista actual, ¿no? Ya que es casi lo mismo, el odia sombrilla, ¿no? Así que directamente también puede ser una opción. Obviamente, si te enfrentas a monstruos de trueno y planta, pues obviamente, este señor le va a hacer bastante daño, ya que tiene ese efectivo contra esos elementos. Lo mismo viene siendo si nos vamos para un miniminos, ya que este es del elemento trueno y agua, aunque tiene habilidades de magia y metal, ¿no? Entonces también tienes que tener eso muy en cuenta. Y también tiene odia metal, ¿no? Entonces también si te enfrentas a monstruos de metal, es decir, si el fugitivo es de metal, pues obviamente pon a este señor en primer lugar. Y después, pues bueno, siguiendo, obviamente, con otro de los más, ya que como dije, todo dependerá mucho. Si te enfrentas a montañas, porque hay varios, pues estas puedes usar a una fusis, que es casi lo mismo, al igual que los otros especialistas. Tiene odia montaña, por lo cual puedes tener ese daño triple contra las montañas. Eso es, obviamente, si tienes a estos. Si no tienes a ninguno de la era del multiverso, que la verdad sería muy raro, a menos que seas nuevo, pues en la era alfina tampoco es que haya pocos. Directamente también hay. Si te enfrentas a abominaciones, y es que si llega a salir, que yo sepa si tiene. Y también tiene esto, eso sí, no confíes en que lo haga en el orden que tú quieres, ya que los individuales que tiene no los hace en el orden que tú quieres. Si tienes también abominaciones, y bueno, tienes esto, y sabes que te enfrentas a un monstruo de luz y planta, pues obviamente un bandolero tampoco es que tenga poco daño, puedes usarlo también. Siguiendo, pues bueno, albinaza es uno del, a pesar de que es soporte, pues puedes usarlo en el bounty, simplemente déjale todo, lo que sea grupal, y de esa forma puedes aprovechar un poco los potenciados, pero eso ya es por el tema de soportes. Ahora, siguiendo con los atacantes, pues bueno, en la era alfina, pues no hay tantos, 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 pero siempre hay más de alguno que puedes usar. Rusty Reptile, si sabes tú que te vas a enfrentar a un monstruo de planta, ya que este prácticamente se funde a los monstruos de planta, que da gusto. Entonces, obviamente necesitas tenerlos a rango 3, para que tengan todo su potencial, al menos con respecto a los rasgos. En cuanto a habilidades, pues ahí sí o no. Y bueno, aunque este sea un atacante soporte, pero este la verdad que no se debe mencionar mucho, ya que en teoría es un especialista, pero especialista, ni siquiera daño tiene. Ay, que bueno, al menos con respecto a la era alfina, pienso yo que son esos, ya que directamente nos quedan salido muchos, muchos que digamos, en la era abisal, pues bueno, estos ya son para los viejísimos, entonces aquí sí dependerá mucho. Directamente no hay, entonces no puedes usar lo que es el odia mecánicos, que yo sepa, no hay ninguno, entonces no puedes usarlo. Así que aquí ya dependerá mucho de qué es lo que tengas, ¿no? Puedes intentar usar a una surgenia y usar su sangrado. Obviamente necesitas el equipamiento para poder usar el sangrado, ¿no? Porque sí, hay equipamiento que coloca sangrado al principio de la batalla o cuando haces un golpe, entonces ya con eso puedes tener un pequeño plus, ¿no? Y Melenau, que más de lo mismo, no hay ningún monstruo de mecánicos, entonces no puedes usarlo directamente en esta era, pues simplemente usa lo que tenga más daño. Si es de una generación más antigua, pues usa el que tenga más daño, ¿no? Si tienes monstruos de la era galáctica, pues busca, digamos, a lo que es un Kenekro, ya que este, como ya lo he dicho, el daño que tiene no es de que haya disminuido, lo que pasa es que los fugitivos aumentaron su vida, entonces proporcionalmente la gente piensa que Kenekro tiene poco daño, pero no, el daño sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que los fugitivos tienen más vida, entonces ahí es donde la gente se engaña a sí misma, ¿no? Que ya no tiene daño triple, que ya no tiene mucho, pero simplemente se va a la idea de que los fugitivos tienen más vida. Por ende, el daño que tenía Kenekro en un principio es bajo, si lo comparamos a eso, pero el daño sigue siendo el mismo, o sea, hace el mismo daño que hacía cuando salió, entonces directamente hace el mismo daño. Lo que pasa es que mucha gente no sabe cómo usarla muchas veces, ¿no? Así que, bueno, continuando con eso, solo por recomendar un poco al Kenekro, ya que el Kenekro, al menos, yo lo uso siempre que sale un monstruo, que sé yo que puedo usarlo, pues siempre lo uso, ya que el daño triple que tiene es gratis, ¿no? Y si lo combinas más, pues llegará a ser bastante daño. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con Kenekro? Y mucha gente que tal vez no lo sabe usar. Y es de que, bueno, al ver oscuridad y fuego dirán, ah, bueno, este no funciona con monstruos de oscuridad o monstruos de fuego, ¿no? El problema es que mucha gente piensa de que ya con esos dos elementos, con uno que tenga el fugitivo, ya no lo puedes usar, ¿no? La gente piensa eso. Ahora bien, Kenekro es de los pocos que puedes cambiar los elementos, ¿no? Por ejemplo, si te enfrentas a un monstruo de oscuridad, obviamente no le vas a dejar lo que es del elemento oscuridad. Tienes que venir y cambiar a todo lo que sea de fuego, ¿no? De esa forma, sabes tú de que al menos no haces daño efectivo, pero tampoco haces daño débil, haces un daño neutro, por así decirlo. Y ya de esa forma convertiste a un Kenekro que tenía solo daño de oscuridad a que tenga solo daño de fuego, ¿no? El mismo caso es, si te enfrentas a un monstruo de fuego, pues obviamente no vas a dejar lo que es de fuego. Dejas todo lo que es de oscuridad. Entonces, por eso mismo es de que digo yo de que un Kenekro se puede usar, simplemente es de que sepas cómo usarlo, ¿no? Y así de ese modo, pues tienes todo este daño, ¿no? Ahora bien, Kenekro también se puede usar con monstruos de tierra, o sea, fugitivos de tierra y fugitivos de planta. ¿Esto cómo funciona? Si son de tierra, pues obviamente todo lo de oscuridad, ¿no? De esa forma ya tienes, aparte del daño triple, ya tienes, digamos, lo que sería un potenciado del 50, ¿no? Ya que la efectividad, si mal no recuerdo, también se vio afectada. Ahora también es un daño doble, entonces prácticamente la efectividad te cuenta ya como un daño doble. Entonces, ya tienes, digamos, lo que es efectivo, tienes esta parte, digamos, el daño que tienes se potencia hacia él mismo. Y ahora, si te enfrentas a un monstruo de planta, pues obviamente cambia todo lo que es a lo de fuego. Esto es lo que mucha gente tal vez, no sé yo, si tal vez se lo van a tomar a mal, pero no piensan tal vez, o sea, simplemente cámbiale las habilidades. O sea, muchos se han acostumbrado y la verdad, yo pienso que es una mala costumbre. Muchos se han acostumbrado a Just Injustice. ¿Por qué? Porque este monstruo solo lo colocas y ya está. Pero supongamos el hecho donde no puedas usar un Just Injustice, ¿qué haces? O sea, prácticamente te quedas con las manos atadas, ¿no? Entonces, ahí es en donde yo entro al caso. No se acostumbren a usar a un Just Injustice. Va a llegar un punto en el que no puedes usarlo. Si lo puedes usar ahorita, úsalo. Pero tampoco te acostumbres a que sea siempre el monstruo que vas a usar. Como ya dije, tiene mucho daño, pero supongamos el caso donde no puedas usarlo. ¿Qué haces entonces? Buscas a otro, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes siempre. En mi caso, yo suelo usar Akenecro para los elementos que me benefician. Y la verdad, no me ha decepcionado nunca. Así que por eso mismo es de que sigue conservando lo que son sus runas, ¿no? Ahí que bueno, dejando a un lado ya el tema de atacante, porque sí, ya vimos mucho de esto. Pasaremos a lo que es el lado de soportes. Ahora bien, con el lado de soportes, la verdad que pasa lo mismo que con los atacantes. Suele ser los mismos. Directamente no cambia mucho. El primer soporte que se recomendaría, y bueno, el que todo el mundo recomendamos es Ion-B2. ¿Por qué? Ion-B2 es capaz de darte muchos odias. Eso sí, depende de la suerte, ¿no? Depende de la suerte y de las habilidades que haga, ¿no? Ya que la máquina, pues bueno. Dado que todos los odias son grupales, pues más que seguro vas a tener odias elementales. Que tengas suerte, ¿no? Que justo salgan los que tú quieres. Ese es otro tema. Y también, bueno, los potenciados, si tienes suerte, se los da al atacante. Si no, no. Esa es otra cosa. Y el equipamiento. Obviamente, al tener una máscara, en mi caso, por fin, digamos, se recomienda lo que es una máscara suprema. ¿Por qué digo por fin? Muchos se acordarán de lo que estuve yo haciendo buscando esta condenada máscara. Y bueno, me salieron varias después. Ahora, ¿qué es lo que hace esta máscara? Aumenta el daño por un 25%. Entonces, ya con esta máscara solo ahí, ya tienes ese buff. Y aparte de los que te puede dar Ion B2, pues ya tienes más. Algunos están cambiando a la mecánica de que Ion B2 coloque esto para poder usar atacantes de metal. Yo no lo recomiendo porque la máquina no lo hace bien. Hace bien esto, digamos, pero ya lo demás no. Entonces, hay que tener mucho cuidado si cambias las habilidades de un Ion B2. Pero en sí es el que se recomienda primero, digamos. O sea, en los soportes es el primero que viene a la mente siempre, de casi todos. Y bueno, siguiendo con el tema de soportes, ya que aquí directamente son dos posiciones. Directamente ya no es uno solo, sino que son dos. El siguiente, como ya lo comenté, tal vez en segundo lugar, después de Ion B2, es Albinaza. Ya que si le colocas todo de forma grupal, al menos sabes tú que tanto los odias, los potenciados, el daño doble, pues sí se los da al atacante. Pero digamos que no es tan flexible como Ion B2, que ella puede colocar, digamos, varios buffos al mismo tiempo. En cambio, Albinaza tiene que esperar, digamos, lo que es un turno para hacer esto, un turno para hacer esto, un turno para hacer esto. Y ya se acabó. En cambio, Ion B2 puede existir la posibilidad de que al mismo turno dan los dos buffos. Tanto el de potenciado como el odia elemento. Entonces, si tienes suerte, puedes salir bien. Obviamente, depende de la suerte. Ahora, siguientes soportes. El otro que mucha gente recomienda y es el que viene a la mente después de muchos es su perfume. Ya que ella es capaz de aumentar el daño de una forma descomunal debido a la combinación que tiene de toxina y vulnerable. Directamente esto es lo que te aumenta el daño bastante, ya que esto cuenta como un daño doble casi, digamos, casi. Hasta más incluso, ya que ya sabrán que la toxina es uno de los efectos de tortura más rotos que hay. O sea, con que el hecho de que le coloques a un monstruo una toxina, esa porquería ya le quita una barbaridad. Entonces, ese, digamos, es una de las cosas y dado que ella tiene turnos extra, pues puedes, digamos, usar a la illa, de cierto modo. Y ya con eso, pues bueno, puedes usar, digamos, los buffos, ya que también tiene forma grupal y bueno, la toxina y el vulnerable, que es lo que más se usa. Otro soporte, o bueno, en este caso controlador, es otro que mucha gente suele recomendar. Y la verdad, últimamente yo la he estado usando mucho y es prácticamente a nuestra buena Quintalaza, ya que prácticamente ella es capaz también de dar, digamos, lo que es un odia. Pero en este caso es odia congelación, ¿no? Y si lo combas con Ion B2, pues sí tienes más, ¿no? Ahora bien, con Quintalaza hay que tener cuidado, ya que ella al mega congelar, si le dejas lo que es de turnos extra, existe la posibilidad de que la máquina use el de turno extra. ¿Por qué? Porque piensa que el enemigo está controlado, por lo tanto, la IA va a pensar que puede hacer la habilidad de turno extra después de haber hecho lo que es el grupal de control. Por lo cual, con Quintalaza, muchos lo que hacen es dejarle todos los grupales y cuando puedes, dejas el de turno extra, pero no es 100% recomendable. Lo otro que recomiendan es tal vez esto, Brisa Ártica. O sea, puede ser, digamos, que con una Quintalaza depende mucho de la suerte, ya que si hace esto de primer turno, te jodió para los siguientes, porque directamente ya tienen, digamos, lo que es inmunidad. Aparte de que si hace esto, si hace esto, triunfaste, ¿no? Pero en sí, lo común que suele hacer una Quintalaza en el primer golpe, es decir, en el primer uso de energía es, primero el grupal de mega, o no, este, el grupal de mega, luego hace este y por último hace este, digamos. O puede ser en el orden inverso, primero hace este, luego hace este y por último hace este. Pero lo común es de que el odia con congelación sea de segundo turno, al menos en lo que yo he visto, ¿no? De forma normal. Y el equipamiento, obviamente, si llevas una Quintalaza tienes que tener, digamos, lo que es la trampa de Adderlas. Porque de esta forma puedes hacer casi lo mismo que una superfume, ¿no? Colocas toxinas y estas toxinas te aumentan el daño, entonces ya tienes más bufos, ¿no? Con ese tipo de combinación, ¿no? Y bueno, esos, digamos, serían los soportes que se recomiendan al menos de forma base, porque esos serían como los monstruos básicos, ¿no? Los monstruos que puedes usar en casi cualquier bounty, por así decirlo. O sea, una vez los consigas, puedes usarlos en cualquier bounty. Ahora, yendo ya, digamos, fuera de lo básico, es decir, fuera de lo común, porque también puede ser el caso. Yo sé que hay jugadores nuevos y muchos digan, oye, pero yo no tengo a esos monstruos que comentaste, soy nuevo, no tengo a esos. Pues bueno, toca sufrir y llorar en una esquina, ¿no? Pero bueno, aquí vengo yo y te voy a explicar rápidamente algunos monstruos. Un ejemplo, Itzabet. Ella, digamos, es casi lo mismo que un Ion B2, pero casi lo mismo. El problema es que casi todo es individual, así que puedes sufrir un poco con la suerte. Puedes probar suerte, no es lo mejor, obviamente, no es lo mejor, pero si no tienes nada, pues es lo único que hay, ¿no? Otro caso, pues bueno, uno que prácticamente se sigue usando, pero también del mismo modo es un tanto arriesgado, ¿no? Forge Labs. Este también se puede usar, si tienes suerte, pues ya que prácticamente tiene daño triple, daño doble grupal, tiene también toxina y, bueno, el potenciado grupal. Eso sí, tiene doble pósima, entonces tienes que tener cuidado. Así que digamos que sería otra recomendación, digamos, fuera ya de lo común. No directamente estoy diciendo que esto sea para todo el mundo. Lo común ya lo dijimos al principio, esto es fuera de lo común. En el caso extremo que no tengas nada, ¿no? Y bueno, otro soporte que me suene así rápidamente, al menos espero yo, bueno, Master Golfi que tiene daño doble. Este puedes intentar usarlo. Este tiene daño doble grupal. Que lo haga, es otra historia, ¿no? Eso sí, que lo haga. Sé que hay más soportes por ahí escondidos. Hay muchos, pero directamente los que ya conocemos, incluso Kuromaku Kaori es una de las que se recomienda, ya que tiene bastante daño también. Daño doble, vulnerable, debilidad ante la luz, potenciados, entonces puedes usarla, ¿no? Eso sí, que la máquina lo haga como tú quieres es otra cosa. Puedes usarla. Y bueno, en el tema de atacantes, pues si ya no tienes a ninguno de los que se comentó, pues usa a los pocos que tengas. Si tienes a una Matergeneza con Full Fuerza, úsala. No va a ser el daño descomunal. Si tienes a un Calor Full Fuerza, pues úsalo. Si tienes a un Tair Full Fuerza, úsalo. Si tienes a un Evaris Full Fuerza, úsalo. Si tienes a una Grifania, puedes usarla también Full Fuerza. O sea, simplemente cambia las habilidades para lo que necesites, ¿no? Si es para matar monstruos de luz, pues obviamente déjale todo lo que sea metal, ¿no? Entonces, ahí es en donde digo yo. Una vez te quitan al Justice y no tienes nada más, pues simplemente ingéniatelas. Busca, digamos, otros monstruos que pueden llegar a servir. Y digamos que estos son unos de ellos. Si directamente necesitas elemento metal, digamos, para monstruos de luz, pues obviamente una Grifania con turno extra y fijo te va a hacer siempre los individuales de metal. Entonces, ahí es en donde digo yo. Hay monstruos. Lo que pasa es que la gente se acostumbró ya, digamos, a usar uno solo para todas las situaciones. Y el problema es cuando no funciona o cuando la IA se comporta mal, ¿no? Cuando la IA no funciona y ya no puede hacer nada, ¿no? Pero en sí, cualquier monstruo que sepas tú que es atacante, sea de la era alfina, sea de la era abisal, sea del multiverso, sea de la histórica, sea de la galáctica incluso. Si es el único atacante que tienes, úsalo. Si en tu caso solo tienes al de Arnata, pues ponle full fuerza, dejas todo lo que te convenga, aunque eso tiene muchos elementos y ya está, directamente, ¿no? Si es lo único que tienes, obviamente se recomienda que saques a los que se mencionaron ahorita. El primero, pues obviamente, que los saques porque son monstruos que te pueden llegar a servir hasta cierto punto, ¿no? Al menos hasta que Social Point diga, bueno, hasta aquí llegó, ¿no? Eso, digamos, sería lo primero. Así que, bueno, creo que con eso vimos un poco las recomendaciones del Bounty. Vamos a, bueno, voy a explicar un poco cuál es el fugitivo de la Liga 8. Ya que puede que muchos digan o pregunten ahorita cuál es el fugitivo de la Liga 8 y cómo hacerle counter. El problema, amigos míos, es de que el fugitivo de la Liga 8 es complicado. Y aquí está. Prácticamente, este es el fugitivo de la Liga 8. Los elementos son metal y fuego, directamente. O sea, no es la mejor combinación, prácticamente. Tiene duro por esas razones de que el especialista, pues bueno, tiene odio umbrella, ¿no? Para poder tener ese daño triple. El problema es de que con respecto a las otras habilidades no le hace efectivo para nada. O sea, no sé en qué pensó Social Point, pero bueno. El fugitivo de la Liga 8 en este caso es el Loni Charlatán, elemento fuego y metal, ¿no? Ahora, el problema que tiene este fugitivo y la verdad la razón por la que está haciendo muy tocahuevos es que elimina positivos. Ese es el problema. Elimina positivos. Te puedes colocar los bufos que quieras. Te puedes colocar todo lo que tú quieras. Los odias que quieras. Los potenciados que quieras. El esquí. Bueno, la evasión, si quieres, está también por intentar protegerte igual. Que si este monstruo, porque que yo sepa, tiene dos, aunque aquí diga Missing, la otra es que también limpia positivos. Con dos habilidades limpia positivos. Entonces, existe un 50% que te limpie los efectos positivos al atacante. Existe la posibilidad, por lo cual tengan cuidado. Y obviamente, si usas a un Justino Justicias, porque Just Injustice depende de sus bufos también, ¿no? Entonces, si tienes la mala suerte y te elimina los efectos positivos, pues bueno, valiste, ¿no? Porque no pudiste hacer nada. Tal vez para hacerle counter a esto, llevar a un tanque, ¿no? Tal vez un Kinatum que tenga daño espejo. Y que al menos el poco daño que le hagan a Kinatum, pues se lo devuelves. Lo único es de que estoy viendo que no hace daño. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que elimine positivos es muy tocahuevos. Hay que sufrir mucho. Incluso el mismo especialista, si no estoy mal, sufre contra este. Ya que ella también es capaz de colocarse bufos hacia ella misma. Entonces, si se los elimina, entonces ahí es donde está la situación, ¿no? Ahí es donde ocurre el evento inesperado. El evento donde sabes tú que no puedes usar mucho, ¿no? Aquí es donde se sufre mucho. Ahora, el siguiente fugitivo que la verdad muchos tienen dudas es este. El espíritu. Sí, el espíritu. Aquí sí ya sufre. Aquí sí ponte a llorar en una esquina. Haz lo que tú quieras porque no hay nada. Directamente lo único que puedes hacer es ponerte daño de metal y rezar. Y ya está. Porque al tener espíritu no le puedes colocar toxinas, no le puedes colocar congelación, no le puedes hacer nada, digamos, para aumentar el daño. Lo único que puedes hacer tú es colocarte los bufos. Pero que yo sepa este también, si no estoy mal, es capaz de limpiar positivos por esta habilidad, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado. Pero este es un hueso duro. Ya te digo yo, el espíritu es un hueso duro. Si te sale en una liga alta, pues llora en una esquina. Si no te salió nunca, pues tuviste suerte. Fuiste bendecido por los dioses, ¿no? Pero sí, prácticamente. Ahora, con los demás, pues simplemente ajústate, ¿no? El que tiene perforación simplemente posee, digamos, así que ya está. Este que es del elemento tierra y oscuridad, pues simplemente coloca efectos de tortura y hace mucho daño. Ten cuidado porque si te mata tienes problemas, ¿no? Es inmune al control, por lo cual con la congelación no puedes hacer mucho. El otro, que es este señor, el que tiene esquiva área. Este puede ser otro que toque los huevos, ya que también, si no estoy mal, remueve efectos negativos. No, no remueve. Bueno, sí, remueve positivos si tiene esquiva área. Así que, ojito, cuidado, ¿no? Remueve positivos también, así que ten mucho cuidado si es que sale. El otro es este señor. Este solamente tiene True Vision y, bueno, no es muy peligroso. A menos, claro, que la combinación de toxina y veneno te funda, ¿no? Ya que esto funde. Y si encima te colocas sangrado, pues ponte a llorar si te mata con esos tres efectos. El siguiente es Dark Trickster, que este es un key llamarse. Si no estoy mal, a este le cambiaron un elemento y ahora es metal y oscuridad. Entonces tienes que tener cuidado con esa clase de elementos. Aunque si es de metal y oscuridad, pues puedes usar un Just Injustice o cualquier monstruo de luz y ya te lo comienzas a fundir. Eso sí, congela. Tiene efectos de control, entonces tienes que tener cuidado, ¿no? Si te para a un Just Injustice, va liste, ¿no? Y luego tenemos al Montaña, que este es el que se recomendaría con Fusis, digamos, prácticamente. Si tienes a una Fusis, pues puedes usarlo. Tenemos a lo que sería esa Fusis, ¿no? Con un Montaña, pues puedes usarlo. Eso sí, el escudo hace sufrir. Así que la forma de eliminar este escudo. Bueno, la primera forma que conocemos. Limpiar positivos o que tengas perforación. Una de dos. La forma mala, digamos, la A a la mala. Colocarle efectos de tortura, especialmente en NanoVirus. Quitarle este escudo y ya que ya no se pueda colocar nada, ¿no? Esa sería la forma mala. Eso sí, necesitas gastar turnos, ¿no? Luego tenemos al de la Liga 8, que este ya lo conocemos. El que limpia positivos, digamos. El toca huevos, que limpia positivos. Así que, bueno, toca sufrir y ya. Porque si no estoy mal, tiene reducción del daño. No, tiene cegueras. Así que sufres mucho. Luego tenemos esta, que esta, digamos, fue cambiada. Aunque creo que va a ser lo mismo. O va a ser igual que el Bounty anterior. Es casi lo mismo. Entonces, solo esto es lo único que cambia. El villanos, ¿no? Por inmune a la posesión. Y creo que la Bruja del Bosque. Esta que es una también inmune al noqueo. Y elemento tierra. Por lo cual, monstruos de oscuridad te van a venir de lujo aquí, ¿no? Como ya dije. Si te salen los elementos, pues úsalos, ¿no? Esos serían al menos los positivos que se conocen. Si sale alguno nuevo, pues déjalo en los comentarios. Que yo sepa. O sea, no hay ninguno nuevo, pero prácticamente, ¿no? Así que, bueno. Creo que eso sería al menos con respecto a los fugitivos rápidamente. O sea, esos son los que se conocen y los que se han visto, ¿no? Así que si sale uno nuevo, coméntalo en la cajita de comentarios. Ahí los estaré viendo. Ahora, lo más importante y lo último. Que tal vez que por la razón que muchos entraron en este video. La tienda ya es lo último. Así que aguántate un poco más. ¿Qué es lo más importante en la tienda? Obviamente, lo primero, raspuntina. Esto es lo primero que se recomienda. Ya que es el especialista y sepa Judas cuando lo vas a volver a conseguir. Tiene espada y pócima. Así que esto lo salva para el PvP. Directamente, ¿no? Ya que en habilidades, que también espero yo poder mostrarlas. Directamente, en teoría, debió de haber sido un monstruo meta. El problema es de que, bueno, el rasgo es el que no le ayuda. El rasgo le jode la existencia. ¿Por qué? Porque tiene inmunidad a la posesión, como ya sabemos. El problema de eso es de que la convierte en una diana, ¿no? Directamente. Sus habilidades tienen mucho daño. Ya lo hemos explicado. En los directos tiene mucho daño. Lupea muy rápido. Porque prácticamente solo tiene un turno de espera. Casi todas sus habilidades. Entonces, prácticamente, que te va a fundir muchas veces las que pueda. El problema. Su rasgo. Como ya dije, es un tanto basura. Ya que inmune a la ceguera. Inmune a la posesión. No te salva de casi nada. A menos, claro, que sea un monstruo que coloque cegueras y posea, ¿no? Pero ya de ahí no. En un principio, este monstruo iba a tener duro. Pero Social Point la nerfeó por el bien de la trama. Entonces, le colocó lo que es inmunidad a la posesión. Tiene mucho daño. Así que, si te enfrentas a una en combate, ten mucho cuidado. Ya que esta señora tiene un daño bestial. Y si encima está a rango 3 y te hace efectivo y todo, ya ten por seguro que esta te funde. Pero, de ahí va a ser muy fácil controlarla. O sea, si la controlas, se acabó el combate. Ya ganaste. Porque controlarla es muy fácilmente. Solo la puedes usar para el bounty, ¿no? Recuerda, el día de hoy, digamos. Sí, lo puedes usar. Pero ya de ahí en el PvP tienes que protegerla mucho. Muchísimo. Para que tenga mucho daño. Protegerla. Si no la proteges, te la come en viva, digamos. Aunque eso haya sonado mal. Pero bueno. Digamos que eso sería al menos con respecto a las habilidades de Ras Puntina. Ya que muchos puede que tuvieran dudas. Esas son sus habilidades. Pudiste haberle tomado captura. Y bueno. El primero que se recomienda es el especialista. Ya está. El primero que se recomienda. El segundo. Este lo sacas gratis. Entonces es del Dr. Bloom. Que sirve más para la mazmorra. Ya que es inmune a la tortura. Prácticamente. Y tiene curaciones. Y bueno. Aquí dice que aumenta el daño. Que ellos sepan, ¿no? Pero bueno. Bueno. Creo que sí. Pero más es las curaciones que tiene, ¿no? Pero este lo sacas gratis. A rango 3. Si juegas bien. Entonces pasémonos a la tienda. Que es lo más importante. El que se recomienda de la tienda. El primer lugar. Albinaza. Porque ya sabemos todos que Albinaza se usa mucho en el Bounty. Entonces hay que usarla, ¿no? Hay que sacarla. Entonces lo primero que se recomienda. Además de que en un principio fue de pago, ¿no? Entonces es un monstruo de pago. Que actualmente es algo complicado de sacar. Si la puedes sacar ahorita, sácala. O sea, no hay ninguna duda. Ahora. En segundo lugar. Después de Albinaza. Yo recomendaría una Dosigumi. Monstruo con inmunidad a la tortura. Aumentos de daño. Odia congelación. O sea, tiene buffos y todo. Y es un buen soporte. No es el mejor del mundo. Porque como todos los soportes nuevos. No elimina efectos negativos como tal. O sea, no lo hace. Tal vez en tercer lugar. Ya que muchos me abrieron los ojos. Digamos. Una Jotlene. Ya que si no estoy mal. Ella es capaz de quitar efectos de tortura. Y efectos de control. Además de que aumenta el daño. Entonces puede servir hasta cierto punto, ¿no? No es el mejor del mundo. Ya que su rasgo creo que no la beneficia tanto. Creo que lo único es de que tiene True Vision. Pero ya ahí no. Así que bueno. Puedes usarla. Ahora en cuarto lugar. En la tienda. Pues en el tema de soporte. Porque aquí hay más soportes, digamos. En cuarto lugar sería un Gremi. Este señor es capaz de aumentar el daño de forma grupal. Te da energía. Y si no esté mal. De forma individual. Pero no es el mejor. Tampoco es el peor. Entonces puedes usarlo perfectamente, ¿no? En cuarto lugar. Y en quinto lugar. ¿Qué sería el tema de soportes? Pues a la buena Purulka. Ella digamos. Lo único que te va a hacer es aumentar el daño una vez. Ya lo demás es que quita vida de forma porcentual. Tiene efectos de tortura. Y ya está. ¿Por qué digo que aumenta el daño una sola vez? Porque el daño triple solo es una vez. Ya de ahí ya no puedes hacer casi nada. Entonces digamos que sería la peorcita, ¿no? Y bueno. En el tema de atacantes. Pues la única que hay. Princess Ball. Ella tiene mucho daño. A rango 3 tiene un daño bestial. Es como una Just In Justice versión mala, ¿no? Es casi lo mismo. O sea, tiene debilidad a la luz de ejecutor de estado. Entonces, si le dejas lo de luz, va a ser lo mismo que un Just In Justice. Solo que de mala forma, ¿no? Es la versión mala de Just In Justice con respecto a la debilidad del elemento luz. Ahora, control. No hay. Tanque. No hay. Así que ahí se queda. Prácticamente. Esa es la tienda que tenemos ahorita, ¿no? Más son soportes y algún que otro atacante, ¿no? Aunque estoy viendo que yo ya la tengo a rango 3, ¿no? Este a rango 2. Albinaza a rango 4. Y bueno, así consecutivamente. Así que bueno. Eso sería lo que se recomendaría, ¿no? Primero Albinaza. Segundo Tosigumi. Tercero Jotlene. Cuarto Gremi. Y quinto Prulka. En el tema de soportes. Y en el tema de atacantes. Primer lugar, ¿no? Princess Ball. Y único lugar. Ganadora por default. Y bueno. El Dr. Bloom este lo sacas gratis. Entonces no tienes que preocuparte, ¿no? O sea, ya lo sacas gratis a un rango alto si juegas bien. Eso sí, depende del nivel, ¿no? Ya que tampoco. Tampoco sé yo que en nivel 50 vas a hacer mucho en el Bounty, ¿no? Por eso mismo es de que se recomienda por orden los monstruos, ¿no? Pero ya si eres un nivel alto, pues obviamente te puedes comprar casi que todos, ¿no? Así que bueno. Bueno, pienso yo que eso sería al menos lo recomendable con respecto a todo este Bounty. Creo que ya vi todo. Habilidades del Ran Rasputinia. Equipos de monstruos. Los monstruos que se recomiendan para cada uno de los fugitivos. Las habilidades y rasgos y elementos de cada uno. Así que ya está todo hecho por este video. Así que bueno. Creo que con eso sería más que suficiente. Creo que ya lo vimos todo. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Deja tu pulgar también para que de esa forma el algoritmo me trate de una forma mejor. Digamos a los videos, ¿no? Así que bueno. Creo que eso sería todo por este video. Así que nos miraríamos en el siguiente. Chao, chao.